¡Veos! 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 No, nosotros ni se puede explicar Es así Es probablemente que todo esto, que las palabras ¡Veos! 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 ¡Aca no importa que es un tarot! ¡Veos! ¡Veos! ¡Saludamos siempre! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo video de Suben y Bajan En este caso me encuentro caminando por Soldati Allá ven el puente de la autopista y atrás la cancha de Sacachispas ¿Por qué? Porque vengo a visitar un club que tenía ganas de venir hace rato El año pasado no vine porque estaba en una situación fea No importa Hoy estoy acá, sábado, 3 y media de la tarde es el partido Bastante agradable está a pesar de que está soleado porque viene haciendo cagar hace rato Así que en este video voy a mostrar todo lo que es el mundo de Sacachispas y más Voy a estar contando varias cosas del club y etc. Así que sin más, lo dejo con este video Miren, siempre me llama la atención que vos pasas por ese puente y ves toda la cancha O sea, más de una vez ha pasado que se pararon autos a mirar partidos y eso Obviamente es una autopista y no puedes frenar, pero a veces frenan para ver el partido Bueno, estoy dentro de la cancha y es el arte mientras cuelgan las banderas Qué arte colgar las banderas, eh Lleva mucho tiempo, ir más temprano a mostrar todo Así que, nada, estoy viendo como cuelgan las banderas, tranquilo La verdad que como upea el solcito, va a estar lindo para estar en la tribuna Pero por lo menos no hace 35 grados Se siente un vientito lindo que te salva la tarde, la verdad Noticias de los Santos Oh, muy buena camiseta esta, eh Bueno acá vamos entrando Hay que entrar por el fondo, el portón y a dentro de la cancha Bueno, primero gracias por invitarme A ver, tío Y te iba a decir, ¿cómo me puedes explicar qué es ser de Sacachispa? Un sentimiento, un sentimiento, un ser, pero no se explica. Es así esta locura, es así. ¿Qué es la diferencia de todos los demás? Lo que pasa es que nosotros damos la buena y la mala, y también como los otros, porque ni cabida. Nosotros damos siempre. Nada, es el único resultado de Sacachispa. 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 Fue duro el descenso el año pasado. Si. Pero bueno, lo disfrutamos y era esa, disfrutar. Vivimos, jugamos con todo el equipo que jugamos, pero es así, seguimos para adelante. Acá estamos. Coperation banda ejecuta. Deciramos, jugamos con todo el equipo que jugamos, pero es así. Fuente de color. Recog hacemos, jugamos coluna, jugamos con todo el mud y la drugiej marchnellan. Facachispa. Música. Escuchame Diego, ¿alguna cosa loca que hayas hecho por Sacachipa? Hasta el día de hoy, no sé si soy loca, pero soy cotidiano para todos, desde el día de pasar el laburo, no soy de gorila, no sé, muchas cosas, hay de todo, todo el gimnasio, si haces cosas, a veces una más jugada que otra, pero todo va a cortar, fíjate. ¡Muchas gracias! ¿Vos me puedes explicar qué es este de Sacachipa? No, no se puede explicar No, no se puede, no van a contar palabras Capaz que vas a contar a dos provincias que te dicen No, de nosotros ni se puede explicar Es así Es más grande que todo eso, que las palabras ¿Y qué se diferencia a los demás acá, Chepa? Primero, porque tiene los colores más lindos Porque realmente te enamoras Es la primera vez que lo ves Segundo, Francia, mano Pero la ilusión De verte campeón De verte campeón Pero la banda de los chistes De loco yo tengo a ver A lo mejor no importa el resultado Yo te sigo a todos lados De controlado Pero la ilusión De verte campeón Bueno, los jugadores pagaron por a tomar agua y todo Y mientras nos bañamos un poco con la cabeza Apagé a sus negros Vamos a ir un ratito al bufete Tomamos una gaseosa Tranquilo A calmar un poquito el calor Y después seguimos grabando un ratito más La verdad La gente de Sacachipa me está tratando 10.000 puntos Bueno, listo, ahora sí Recargamos la rejiga Mojándole un poquito Y a seguir en la tribuna Se mueve el par Se mueve el par Esta la banda va a los castigar Esta la banda de los chistes Y está bailando de la cabeza Se mueve el par Se mueve el par Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a los chistes Me dicen Calito desde el 29 Y mi nombre es Carlos ¿Qué diferencias Sacachipa de todos los demás? No, no tiene explicación No sé cómo decírtelo Llegamos a la cancha de chicos Es como mi familia Digamos, no puedo faltar A veces cuesta faltar trabajo Porque uno lo quiere perder, ¿no? Pero la verdad que Sacachipa para mí es todo Es como parte de mi familia Yo no puedo dejar de pensar Ni de venir No tengo tatuado Porque es de chicos Y la verdad que no tengo explicación No te puedo explicar Yo escucho hablar a mucha gente Pero para mí Sacachipa es todo Para mi familia Es parte de mi familia Si hay algo que tiene Sacachipa Hace mucho reconocimiento ¿Y por qué es esto? Por su cuenta de Twitter Si su cuenta de Twitter Tiene más de 100.000 seguidores Para un equipo de la Censo Eso es mucho Pero ¿Por qué pasa esto? Porque es una cuenta que Se mete en situaciones oportunas Cada vez que hay una Una situación de actualidad O lo que sea Se mete Se mete En la cuenta de Twitter De Sacachipa Entonces Siempre está metido ahí Y bueno Ganó muchos seguidores Porque más que nada Se cuenta de humor Más allá de informar Las cosas del club ¿No? Bueno la realidad es que Sacachipa No está pasando Uno de sus mejores momentos En 2022 Si Jugó al Nacional Por primera vez en su historia Pero Descendió Salió último En el campeonato Y este año Está jugando en la B Metro ¿Qué pasa? Esta es la sexta fecha Y Perdió varios partidos Otro Bueno, el clásico de Zacachepo hace Riestra, el año pasado jugaron en el Nacional en cancha de Riestra. Fui ese día, te dejo el video ahí arriba por la duda, pero más allá de eso, tiene otras broncas. Cuando jugó mucho tiempo en la C, con las Ferreres, con Luján, le canta también a colegiales, a varios equipos la verdad. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, hasta acá llega este video. Finalmente ganó a Zacachepo hace talleres de Ramiro Escalada. Algunos pibes me dijeron que les traje suerte, pero bueno, porque volví a ganar después de bastante tiempo. Nada, les quiero agradecer a todos los hinchas de Zacachepo que me piden una foto, y por la buena onda, la comida gaseosa, lo que sea, la verdad. Buenísima banda, todo, de verdad, me trataron recontra bien. También le agradezco a Javi del 32 que me dejó pasar dentro del campo de juego. Nada, les agradezco a ustedes por llegar hasta acá. Como siempre les digo, haganle like que lo hicimos un montón. Comenten el video que me hicimos un montón para llegarle a más gente. Compartan el video y suscríbanse. Estoy intentando llegar a los 60 mil antes de que termine en marzo. No quiero llegar porque ustedes no se suscriben. Los que están suscriptos, sí, les agradezco. Pero los que no se suscriben, la verdad, son rotivas. Pero bueno, así que suscríbanse a los que no están suscriptos y nada. Nos vemos en la próxima. Estos suben y bajan. Mi nombre es Franco Rocha. Chau.